Estás escuchando Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP que se transmite desde el sur del mundo. Reciprocidad RCP 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 Mientras una guitarra corte el aire El viejo club del rock a blues Los cantos libres del sur Nunca se rendirán Nunca se rendirán El sol vuelve a mostrizar La vida se vuelve gris Cierro las puertas del club Comienzo a recoger Mientras los músicos se lucen en una jam Qué bien que suena esa gris No entiendo qué nos pasó El conformismo está acabando con el rock Y en un viejo club Aún resuelve a blues El viejo club el rock persiste Mientras una guitarra corte el aire El viejo club el rock persiste El rock persiste El viejo club el rock persiste El viejo club el rock persiste En un viejo club el rock persiste El viejo club el rock persiste Es lo mejor de lo mejor en RCP Reciprocidad que se transmite desde el sur del mundo Always be strong Physical, strength, spiritual, right Yeah, hot, car, hot No rough neck Alright, check it Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!